Sigue y sigue y sigue, no, sí, no, sí, no, bueno, sigue la jugada. Lateral para Liverpool después de haberla aburrido tres minutos toda. Viene al área para Carreiro pero queda muy larga. La Medina que la agarra, atención, cuidado que va a rematar. Rebota un jugador de Fénix, la Romero y Balamarca. La revienta al fondo, el equipo de Capurro. Juaco Sosa la recibe en la mitad de la cancha. Vuelve a comenzar Liverpool, Santi. Sí, bueno. Diga algo, déjeme tomar aire, por favor, le pido. No, que quede, pensé que era jugada defensiva, fue de ataque y quedó de ataque. Se alejan los de la consola, le pedimos, por favor. Sí, por favor, niños, lejos de todo. Sí, porque da choques eléctricos. Los revientan en la pata al señor Fabridia, no cobra absolutamente nada, porque la pelota viene para la Medina, penal, penal, penal para Liverpool. Los revienta Requena a la Medina, Fabridia tiene asistencia. Y Fabridia tiene asistencia, atención con el Fabridia, ya les voy a decir qué pasa. Penal para Liverpool, no te puedo creer. Tiene que haber tarjeta en la jugada. No te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer. No te esperas de un hijo de remil de tu hermana. Basura, eso es penal. Callate la boca. No vas a venir en Melodera a decir, yo me levanto todo el año, me banco esto. Jeta de miércoles. Bueno. Penal para Liverpool, y lo voy a gritar como una psicótica enferma mental. Bueno. Vamos a esperar. Exactamente. Vamos a esperar. Sí, sin dudas, me parece. ¿Quién va a tirar, Alan? Y lo va a tirar al 10. Ay, por Dios. ¿Quién tiene la pelota? No, porque yo lo veo a Carneiro cerca de la pelota. Tiene la pelota Gonzalo Carneiro. Ah. Bueno, confiamos en él. Confiamos en él, claramente, sí. Usted no confía, yo confío. Yo confío en todos los jugadores que están defendiendo la camilleta. Yo también, yo también. Bueno. Hasta en usted confío, mire qué buena persona. Sí, qué peligro. Bueno, bueno. Un saludo para Ebe. Ebe, ¿no está escuchando? No, estoy con nada más pálido. Nómbrela a nuestra amiga. Saludos a Ebe. No, a nuestra amiga. A Francisca Rugato. Bueno. Muy bien, bueno. Vamos a ver. Llegó Omar, integrante de mi familia. Un dato que quería dar. Saludos a Omar. Saludos a Omar. Bueno. Penal para Liverpool. No se le saca nadie a Carneiro, ¿eh? No se le saca nadie a Carneiro. Nadie, nadie. Nadie se la saca. El duelo es Requena-Carnero. Carneiro-Requena. Bueno, bla, 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 bla. Carneiro por la pelota y bla, bla, bla. Hay 14, jugar Efe. Sí. Bueno. Se recupera Fabri Díaz. Sí, no, no. Como he estado sentido allí. Bueno, se recupera. Bueno, momentos cruciales. Usted la está pasando mal. No me diga ahora, calma, porque la está pasando mal. Hace una semana la está pasando mal. Me doy la espalda solamente para poder relatar este penal. Requena, de charla. No, señora, si se para ahí no veo el penal. Bueno. ¡Todos queremos ver el penal! Salgan todos, salgan todos. Me encanta, me encanta. Qué lindo relatar. Esto es hermoso. Me subo, no sé dónde subirme. No tengo lugar donde subirme. No, señora, saqué la bandera. Si se pone usted, su familia y la bandera, menos voy a ver el penal. Bueno. ¡Gonzalo Carneiro! El número 11. Nutria, la nutria. Confiamos en usted. Requena para el penal. Señora, no veo. Señora, por su culpa no veo. Lo voy a relatar a ciegas este penal. Lo estoy dando todo, ¿eh? Bueno. Bueno, está pronto Gonzalo Carmelo. Sí, menos de Tojillo. Estamos todos prontos, ¿eh? Atención. Bueno. Atención. Atenti, 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 ¿eh? Bien. Me voy a agarrar de algo porque me estoy por caer. Bueno. Gonzalo Carrey, ¿de quién hace el duelo? O Tojich. Dale, O Tojich. Es el penal y monedas en este primer tiempo. Sos una basura humana, Tojich. Dale. Dale, papá. ¿Qué hace? No sé qué está haciendo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ya lo cobró. Bueno, pero puede volver. Pero me... Creo que no. No, creo que puede ser expulsión. No sé qué está... Lo único que me explicaría es porque él está demorando toda, ¿eh? Sí, está revisando, está revisando. Está revisando. Qué denso, qué denso que sos, Otojich. Qué malo que sos. Bueno. Sos malo, Otojich. Sos muy malo, Otojich. Sos un desastre. Bueno, está revisido. No, el tema es que, claro, si es expulsión, el arquero no puede estar porque fue falta el arquero. Exactamente. Está. Sí, fue falta el último hombre. A ver, hay que ver. No, no sé si existe el último hombre ahora, ¿eh? Hay que consultar con él. Sí, existe, sí, sí. No sé si... No, no sé. Se iba a decalar el gol si le pasaba. Sí, pero no sé porque había un defensa pasándolo a él. Bueno. Estaba Juan Alves. Igual no sé si... No sé de quién fue la falta tampoco. Del arquero. Ah, del arquero Tavi. Exacto. Vale, pero... Bueno. Todo igual, ¿eh? Les digo. Sí, todo igual. Estamos esperando porque... Exactamente. El juez está hablando con el VAR. ¿Qué querés, Soto Hitch? Qué denso, qué denso, qué denso el VAR. Esto se fue de Uruguayo es tan lamentable, es tan lamentable. No, no... Va a sacarle tarjeta amarilla por la jugada anterior al jugador de Fénix. Bueno, tanto para eso... Exactamente. Y no sé si... Ah, igual creo que lo está sacando por hablar, no sé si por la jugada anterior. Ah, quizás sí. Porque en realidad no es para amarillas el VAR, es para roja o penal. Sí, no sé qué está pasando. No sé qué está haciendo, la verdad. Ahí va, ahí lo echa. Échelo, échelo. Échelo por imbécil. Lo echo por imbécil. Exactamente. Échelo. Pero se está hablando y le dice que se calle. Que lo eche. Bueno, yo... No es tan difícil. No sé, me parece... Bueno. Daba manija, ¿eh? Demasiado demorado el penal. Bueno, la aburrieron toda. Voy a agarrarme por las dudas. Atención. Bueno. Bueno. Si va a ser... ¿Dónde le sale tarjeta? Ya está. Bueno. Bueno, entonces sí. Nuevamente la chaga, la boba del ala que nos pide. Ya lo saben. ¿Cuántos se tienen en primer atos cuadros? Ya lo saben. Bueno, ahora sí. Carneiro-Requena. Requena-Carreiro es el duelo. Bueno. ¿Va a dar la orden a Stojic? Sí, la orden. ¡Da la orden! ¡Va a venir el penal! ¡Va a ir con la ventaja 1 a 0. ¡Va a ir con la ventaja 1 a 0. ¡Va a ir con la ventaja 1 a 0. De este encuentro! Y bueno, veremos qué pasa en el segundo. Para la tranquilidad de toda la gente que vino a Meloé, para la hebrida, para que exploten en toda emoción, Liverpool con este resultado está siendo campeón. Y no importa lo que esté jugando en las otras canchas, por ahora estamos siendo campeones y con toda la gente, con la alegría de todo el mundo que vino a Meloé. No voy a llorar. Sí, voy a llorar. Vamos a llorar, sí. Hoy vamos a llorar. Vamos a llorar. Lo único que le decimos. Vamos a llorar. Arranca nuevamente de la mitad de la cancha la cosa, pero ahora ya todo es alegría. Ahora todo ya es diferente, ¿no? Hay un golcito, hay que cuidarle y hacer otro. Exactamente. Viene la pelota y la revienta Cayetano ante la duda de toda la defensa y la banda arriba, pero ya la tiene el Chino River. El Chino River hace la pausa, deja pasar a su marca. Y vuelve a comenzar. No, se la roban. Vuelve otra vez. Claro, chica, sí te quiero. Para de dejar. Deja para Cayetano. No, era para Carneiro. 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 La revienta. La revienta. Y es córner. Tiro de esquina para Líder. Bueno, ahora sí, creo que era lo que nos faltaba. Un montón de gente parada en el muro, increíble. Estamos mal de la cabeza. Estamos todos mal. Estamos bien. Está bien. Venga, no se mate ninguno. Bueno. Bueno, si se mate que lo tapen hasta que termine el partido. Sí, por favor, le pido. Bueno, córner. Estamos ahí, al final de minutos finales. Córner, ¿quién están? El mágico. Exactamente. El mágico. El mágico, Alan Medina. Alan Medina que va a mandar el centro al área. A ver qué pasa. Saca Fénix. Intenta Líder Púl, pero nuevamente saca Fénix. Ahora la oreja Martirena. Era para Fede Pereira. Fede Pereira que mira dónde viene la marca. Dos hombres a marcarlo. Bonza Pérez. No cobra nada, Hostos Hitch. Dice, fue mano. Lo apoyo, lo banco. Se juega así. Fabri Díaz a la marca. Bonza Pérez a la cabeza. Está, ya está cobrado. Está, lo cobro. Vamos a dejarlo así porque está salado, está resalado. Dejémoslo así, sí. Está bien. Hostos Hitch está recontra resalado. Exactamente, bueno. Qué decir, qué decir. No vengan nunca, déjelos. Sí, no saben ni los nombres de la hora. Así está el Pérez. Final de la primera parte en Belvedere. Ramírez se la enseña de que se calmen. Y la apoyo absolutamente. 1 a 0 penal y gol del señor Carruccio Carneiro. Me estoy volviendo loca, lo abandono. Chau. Bueno. Necesito abandonar, discúlpenme. Vaya tranquila. Terminó el primer tiempo acá en Belvedere. 1 a 0. Con gol de Gonzalo Carneiro. Sáquese los auriculares porque me va a dejar sin nada. Bueno, 1 a 0 victoria de Liverpool. Y bueno, quedan 45 minutos donde tenemos que seguir tranquilos. Donde tenemos que mantenernos donde estamos. Para, bueno, para poder esta tarde que el barrio se tiña de negro y azul. Y que sea toda alegría a cambio de ver. Los dejamos con la música de la moda online.net. Y en breve ya estamos de vuelta al aire con el segundo tiempo. No se venía un grupo acá. Disculpe, niño. Bueno, acaba de matar en la visión un niño. Le va a pegar un padre. Quiero que sepa que le va a pegar un padre. No sé, me voy a caer en la consola. Se le va a pegar un padre. Se le va a pegar un padre. Se le va a pegar un padre. Por favor, te lo pido. Carreiro, a la pelota le saltan en la cabeza y no cobra nada. Es una bestia peluda, Stojic. Saca Fénido de fondo. Atención. Nos estamos jugando todos. Hitman Rodríguez. Y va Fede Pereira. Y va Lucas Lemos. Rebotan el juego. ¡No, no, no, no! Stojic, por favor. Ser inservible y del mal. ¡Córrase! La mandan para Carneiro. La va a correr que no va a llegar. Tiene buena intención de Lemos. Sí, y muy buena intención de Lucas, perdón, de Carneiro que la fue a buscar. Exactamente, bien. ¿Ya es momento que me ponga a llorar? No, todavía no. Bien, estamos ahí. Se acerca el final del partido. Basta. Yo en breve ya estaremos viendo la edición. Esto se corta rápido. Que la gente no es utilizado. Lo vamos a cortar rapidísimo. Sí, terminamos acá y cortamos. Vamos a cortar la transmisión porque nos vamos a ver locos. Vamos a dar unas palabras y vamos a cortar. No, 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 no. Usted cierre si quiere. Yo corto y me voy. Yo voy a hacer un cierre y bueno. Corto y me voy. No sé a dónde, pero me voy. ¿Quién entra? Sí. Pablito y Tiago. ¿Qué hago Miguel de Cervantes, vecino? Y Pablito González. Ya tienen que entrar. Ya. Bueno. Y un aplauso enorme a todos los que no quedaron entrando hoy. Parte también de este gran torneo. Eso voy a decir nada más. Lateral para Líber, por Fede Pereira. Ahora Fabri Díaz. Fabri Díaz con Romero que intentaba reventarla, pero el Fede Pereira... Salta, salta. Miren, el Liciago ahora está a 24-7. ¿Qué pasó? Bueno, el que habían reventado. Bueno. Picadísima ahora, ¿eh? Se enloquece Fénix. Liverpool tiene que estar en calma y no entrar en ese juego. Tofi Hernán Figueiredo y Balamarca. Por favor, Gagnela saque. Revientela. Corra hacia adelante, Ostojich. Qué tipo denso. Liverpool tiene que aguantar ahora. Esa hora, Liverpool. A ver. Hay que sacarla, ¿eh? Exactamente. Y el Liciago sigue aguantando. Fénix Valdaria. Le pegan al C. Valentina y la revienta Hitman Rodríguez. Queda sentido. Siento que no tiene sentido. Y por favor, el Tofi Hernán Figueiredo. Ahora para Carneiro no puede conectar. Lucas, Lemos, la manda, toda. Pero no puede, claro. No puede porque estaba en offside. Hay que sacarla afuera para los cambios y porque el C. Vita está sentido. Por favor, te lo pido. La tiene Requena. Requena tiene que reventarla. Por favor, Fede Pereira. Fede Pereira para Fabri Díaz. Le pegan. Le pegan, hermano. No seas malo. Falta para Liverpool. Y bueno, ponemos paños fríos. Por favor, no doy más. Bueno, creo que va a sacar a Fabri Díaz. No doy más. No sé qué va a hacer. No doy más. No doy más. Se va a retirar Gonzalo Carneiro. Aplausos para él. Le pido, por favor. Aplaudamos a este gran jugador. A este gran, gran jugador que se reivindicó con la gente y con él mismo, le digo. Sí, sí, sí. Con su propia carrera se reivindicó. Entró en un nivel increíble. Muy alto, muy alto, muy alto. Se levanta el jugador. Todo el mundo de pie. Por favor, por favor. No, no dejes hacer los cambios. Gilman Rodríguez, que la manda toda para Cayetano. La quiero probar porque se está en el camino. No pasa nada. Venía contra pierna. No vamos a empañar con esta jugada el gran partido que tuvo. Se tira alguien, Romero. Se tira Romero. Ay, desfallecido Romero. Falta para el Iber. Amarilla para... Amarilla para... ...que la gente se levante. Roja para Gustavo de Ibera. Lo dije. Una expulsión para el señor. Usted lo... Cállate los cinco números de... Se lo dijimos, roja para Gustavo de Ibera. Y dejamos que escuchen a la gente. No puedo más. Se levanta la gente. Se levanta el partido. Estamos en minutos finales. Minutos finales del partido. No diga nada. No diga nada. No diga nada que no hayamos dicho antes. Se va a retirar con la número 11. Gonzalo Carneiro. Igual que saca la 9 de la 9. Tiago Vecino. Saquen a ese niño que le pide la camiseta a alguien. No queremos esas taparrucadas. Si fuera ese niño que pide camisetas, por favor. Bien. Se retira con la número 19. También. Santiago Romero. Ingresa con la número 8. Pablo González. Gran esfuerzo. Gran... De Santiago Romero. Los partidos finales de este campeonato. Bien. Se levanta todo el lugar. Esto es impensado. Lo digo. Esto estoy viviendo una película. Muy hermosa, ¿no? Esto... Muy hermosa, ¿no? Esto lo vamos a recordar por el porciento. Esto lo va a quedar a todos en la retina, en la memoria de este día. En sus notas mentales, guárbelo, por favor. No doy más. Basta. Cinco más. No doy más. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Basta. Por favor. Por favor. Basta. Muy bien. Escuche. No doy más. Rebota, Santiago Vecino. No, 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 no. Le va a sacar cajete. Está bien. Sí, no pasa nada. Es un imbécil, esto. Dejelo en paz. Por favor. Bien. Tiro libre. Va Requena. Va Requena. Todo Fénix a buscarlo. No sea noro. Río Requena. No sea noro. Dale para atrás. Dale para atrás. Fénix. Fénix. Que te parió. No. Tranquilidad. Basta, Fénix. No. Basta. Basta. No doy más. Estoy por temparme a UPA de un colega para mirar mejor. Bien. Requena con el tiro libre para Fénix. Se mete en área. Tiago Vecino que la limpia. Pablito que la pasa. Para el Fabri. No te puedo creer que se repite la de Maldonado. Fabri Díaz. No te puedo creer que se repite la de Maldonado. Fabri Díaz. Sigue con la pelota. Tiago Vecino. Pasa de uno, pasa de dos. Pero no pasa de tres. Porque pasa pelota y no pasa jugador. Le pegan al de Fénix. Está bien, Fabri. Está bien. Está bien. Muy bien. Bien. Minutos finales. Basta. 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 Minutos finales. Estamos ahí. Fénix. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo que falta. Hasta que no termine, estamos tranquilos. Fénix avanza. Pablito González con la pelota a los pies. Tofi. Pablito. La gente enloquece. Tofi nuevamente. Tofi avanza. Hace correr los segundos y hace correr también la pelota. Tiago se le va muy larga. Tranquilo, Tiago. Tranquilo, Tiago. Saca a Fénix. Hay que marcar ahí. Cayetano con todo. Pablito. La roba. Está bien. Está bien. Falta. Tiro libre para Fénix. ¿Cuándo terminaste, hijo de la madre? Por favor. Más atrás. Le dice... Ostojich. Ostojich. Más atrás de Ostojich. No, pará. Seguí loca. Pará, pará. Pará, pará. Pará. Pará que no terminó. Pará que no terminó. Pará que no terminó. Tranquilo, Iván. No, no, no. De acá no va a salir el serito hasta que no termine. Perdóneme. No sé que usted lo quiere, pero no terminó. Pará, pará, pará. Pará que viene al área la pelota. Atención, por favor, que la saquen. Ven, González, Pérez. Pablito González, la pelea se tira atrás. ¡Viva el Puy campeón de la apertura! Para todos los que no los tenían. Para todos los que no saben ni un nombre. Ni uno de esta encena de este plantel. Para vos. Dígana, dígana. Francisco Rubato. Gracias. Tito Fernández, que estás arriba. Para todos los putos pelotistas que lo saben. Y un puto nombre de jugador de Liverpool. Que lloraba por el bar, con Nacional, con Peñarol. Para ustedes, comandos ordinarios. Liverpool, campeón de la apertura. Gracias, abuelo que me hiciste hincha de Liverpool. Gracias, Liverpool. Gracias, Negro Azul Play. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que es ser hincha de Liverpool! Y me muero acá. Y me muero feliz. Gracias, Santi. Gracias. Somos campeón. En casa, con toda la gente. Basta, no, no. Más de 5.000 personas en bebedor para vivir esto. Yo creo que no hay palabras para describir este momento. No, no, no. Que sigan llorando. Que sigan llorando. Que sigan, que sigan. Acá se juega. Acá. Hoy ganamos. Y si sale campeón. Tú eres campeón. Cerramos por acá. Vamos a cerrar por acá. Los felicito campeón. Nos siguen, nos siguen en nuestras redes. Tú me vas a patear el mundo, carajo. Hoy lo recusamos. Y si. ¡No, no, no! No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Gracias por ver el video.